¡Adiós! ¿Practice lang yon? ¿Practice lang yon? Karanda saan ako, naiiwer ko yung city sa office. Teleport. Patawag na ako saan ako sa office. Ah, please please kami. ¿Quand more term? Ah, parezca naman y CD ko, naiwa ko sa... yung mamaxi Nasa white envelope, white title Ah... Pagpito ko akong mahal ko Oh, I'm sorry, I'm restarted So, censor test kasi Go ahead So, yung hito ko na yung CD ko? Ah, pagpintay lang, pagpintay Thank you! Oh my God! Can you please? Wuhuu Columbo lamin 67 Bien patUNG Bien patunga! Bien pat ashamed Bien patised Bien pat MID ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!